Chacucha Chacucha Traiga la camilla que no aguanto más Chacucha Cada vez que yo la veo Con su rico caminar Siento que mis pobres piernas Se me ponen a temblar Traiga la camilla que no aguanto más Chacucha Chacucha Traiga la camilla que no aguanto más Chacucha Su figura de guitarra No me deja respirar Caballero yo presiento Que me voy a desmayar Traiga la camilla que no aguanto más Chacucha Chacucha Traiga la camilla que no aguanto más Chacucha